¡Un rey de saqueo! ¡El pueblo va a romper! ¡Un rey de saqueo! ¡Un rey de saqueo! ¡El pueblo va a romper! ¡Un rey de saqueo! ¡Un rey de saqueo! ¡El pueblo va a romper! ¡Un rey de saqueo! 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 ¡Un rey de saque Y Andrés, disciplinados, disciplinados en nuestros pensamientos y en nuestros objetivos de la transformación de este sistema, que haya puesto a los trabajos ya en contra de esta política antinacional y antipopular. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Que renuncie al cárter! ¡Que renuncie al cárter! ¡Que renuncie al cárter! ¡Viva la Junta Patriótica! ¡Que renuncie al cárter! 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 hoy en el tiempo de Francia y de los López pero cuando hay delincuencia, organización, migración, falta de empleo, sin tierra, hambre en nuestro país entonces vea solamente un patriota y que tú también transformar con el sistema político, con el Estado, con el modelo de Estado y que tú avanza, donde es cada pueblo y que tú y avanza, la que está, es independiente y soberano pero es democracia verdadera y que tú avanza, en la conquista, compañeros, compañeras compañeros, compañeras es importante hablar, es que está bien claro a algunos de los que tú no vas a escarte o no vas a ir a pueblo y patriota o lucharás y contras, a mí jamás ni han merecido, ni han llegado, compañeros, compañeras ¡Lucho! 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 ¡No deje de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Luche, luche, luche! ¡No deje de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Aquí, allá! ¡La lucha triunfará! 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 ¡La lucha triunfará!